Amado Padre, Dios Misericordioso, esta noche vengo a ti con el corazón lleno de arrepentimiento, cargado de un dolor que ya no puedo seguir llevando solo. Me postro ante tu presencia con la humildad de quien reconoce sus errores, de quien ha permitido que los secretos y el rencor envenenen su alma. Sé que he fallado, sé que he permitido que el resentimiento crezca dentro de mí y hoy te pido, Señor, que me ayudes a liberarme de este peso que tanto me consume. Te confieso, Señor, que he ocultado mi verdad, he guardado en lo profundo de mi ser mis sentimientos y pensamientos que me han hecho daño y en mi silencio he permitido que el dolor sea grande. No quiero seguir escondiendo mis errores. No quiero seguir refugiándome en la sombra de la culpa. Hoy te pido que me des la valentía para enfrentar lo que he hecho, para reconocer mis faltas ante ti y ante aquellos a quienes he herido. Solo en tu perdón encontraré la paz que tanto anhelo. El rencor que he albergado me ha apartado de la luz, me ha hecho más duro y distante. Y eso no es lo que quiero para mi vida. Quiero volver a sentir alivio de un corazón limpio, un alma libre de resentimientos. Te suplico, Señor, que me ayudes a soltar ese rencor que tanto me pesa. Sé que no puedo sanar si sigo aferrado al odio, a la rabia que llevo dentro. Te pido que tomes mi dolor y lo transformes en amor, en perdón y en paz. Sé que he herido a otro, Señor, y eso me duele profundamente. Te pido que me des la sabiduría para reparar el daño que he causado. que me permitas encontrar las palabras correctas para pedir perdón a quienes lastimé. Pero también te pido, Señor, que me des la gracia de perdonarme a mí mismo, porque sé que la culpa me ha atrapado y no me deja avanzar. Ayúdame a comprender que, aunque he fallado, en Ti siempre hay una segunda oportunidad. Esta noche, Señor, quiero derramar ante Ti todas esas emociones que he reprimido por tanto tiempo. Quiero abrir mi corazón por completo, sin miedo, sabiendo que Tu infinita misericordia siempre hay espacio para arrepentimiento sincero. Te pido que me escuches, que tomes cada lágrima, cada lamento, y los transformes en un camino hacia la redención. Permíteme encontrar la paz que sólo puede venir de Tu perdón, que esta noche al poner mi corazón en Tus manos sienta el alivio de Tu gracia que me libera. Que pueda soltar el resentimiento, dejar atrás los secretos que me han oprimido, y caminar hacia un futuro lleno de luz, lejos de las sombras del pasado. Que pueda dormir con la tranquilidad de saber que Tú me has escuchado, que mi arrepentimiento ha sido sincero y que Tu amor me envuelve. Te confieso, Señor, que me duele profundamente haber dejado que el rencor tome lugar en mi corazón. Sé que el odio y el resentimiento no vienen de Ti, y hoy quiero desprenderme de ellos por completo. Quiero ser una persona nueva, renovada, en Tu amor y en Tu perdón. Te ruego que sanes esas heridas que he permitido, que el rencor abra en mi alma, y que me muestres el camino hacia la reconciliación. Dios de bondad, te pido que me enseñes a soltar los secretos que me atormentan. Sé que la verdad puede ser difícil de enfrentar, pero también sé que sólo la verdad me hará libre. Dame la fortaleza para ser honesto, primero contigo y luego con los demás. No quiero seguir viviendo en la oscuridad del oculto, sino en la transparencia de Tu luz. Permíteme descansar esta noche en la certeza de Tu amor incondicional, sabiendo que aunque he cometido errores, Tú me amas y siempre estarás dispuesto a darme una nueva oportunidad. Que el rencor, los secretos y la culpa se desvanezcan con el amanecer, y que pueda comenzar un nuevo día con un corazón renovado y libre en Tu presencia. Te doy gracias, Dios mío, por escucharme en este momento de arrepentimiento. Te pido que sigas trabajando en mi corazón, que sigas guiándome hacia el perdón, la reconciliación y la paz, que en Tu amor encuentre la fuerza para seguir adelante, dejando atrás el dolor y abrazando la libertad que sólo Tú puedes dar. Amén. 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 Gracias.